La tasa de desocupación en Valledupar bajó del 14 al 13.3% en el trimestre de febrero-abril. Así lo dio a conocer el DANE, quien realizó un sondeo en 23 ciudades colombianas. En el trimestre de febrero-abril, Valledupar se levanta bajo el 13.3% la tasa de desocupación. La cifra reciente la dio a conocer el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE, que arrojan en el trimestre de febrero-abril de 2024, la tasa de desocupación de Valledupar bajó del 14% al 13.3% con relación al trimestre de noviembre de 2023-enero de 2024. Poco a poco, Valledupar se aleja del deshonroso último lugar, a donde llegó en años anteriores en un grupo de 23 ciudades colombianas que incluye 6 áreas metropolitanas, las cuales selecciona el DANE para dicha medición. En ese sentido, las ciudades que presentan mayores tasas de desocupación en nuestro país las encabeza Quibdó, con el 28,6%, le sigue en Río Hacha 20,1%, Florencia 17,1%, Ibagué 12,2%, Popayán 15,1%, Cúcuta M 14,1%, Cartagena 13,8%, 13,3%, Montería 13,1%, en contraste las ciudades de tasa menor con el trimestre de referencia en Santa Marta y Bucaramanga con el 9,6% y Vía Vicencio 9,8%. Las cifras del DANE prueban que solo 4 meses el alcalde Ernesto Orozco Durán convierte a Valledupar en una ciudad en constante crecimiento en cuanto a generación de empleo, ítem que encontramos en su programa de gobierno, por lo que su meta para los próximos meses es seguir por la senda de bajar los índices de desocupación que tanto preocupan a los vallenatos. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017